Felices y contentos de estar Un día de hoy aquí Sorprendido para que nadie Y agradecido con la gente porque nos Nos quiere muchísimo y nos apoya en educación Qué honor, qué honor, muy bien Buena suerte, y usted señor Escobar ¿Cómo se siente el día de hoy? Se siente la presión inevitablemente por la historia De nosotros los compañeros, de las horas temporadas Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Día a día, vivir al límite Y los platos que ya conserven Van a ser enumerar cada cumpleaños Platitos que se vienen, qué honor ¡Yay! 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 Ellos viven al borde de Cetica. Ellos son los exterminadores. Eso es, eso es. Algunos de los otros saben cómo llevarlo, pero no es muy elegante. Participante Steve y Austin Palau. Qué alegría de verles nuevamente sobrevivieron. El día que ve que faltan ellos, ustedes son los exterminadores. No, no, no. Uno, dos, tres, dos, tres, dos, tres, siete más. Por un momento pensé que se me iban los palabras. Nos atrevemos a la olla. Así es, nos atrevemos a la presión. Así que, nos atrevemos a la presión. ¡Gracias! ¿Ah? Sí, acabó el chueque ¿Qué es un chueque? ¿Qué arrozamos? 9 y 6 ¿Ah? 9 y 6 ¡Gracias! ¡Gracias! ...de esta cocina mis queridísimos frados ¡Por favor... ...verieren... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Con nuestro Schedule! Bueno buenos días, ¿cómo se位 , unseren Día de hoy? Bienvenido a una nueva... Brains. 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 ¡Gracias! 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 y la técnica que nos ha pasado a la receta, la técnica que apliqué es muy clásica, es una versión familiar, pero realmente tal cual como se tiene que hacer en porciones pequeñas, para que suban en sus casas también, y se crezca y sea un suflé bien hecho, que debería crecer, tiene que ser suflado, pero se llama suflé, porque hay inyección de aire y debe crecer. ¡Qué delicia, señores! Así que por eso que me sirve la energía. ¡No! 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 Un pozo, asuflado, delicioso y queso, un suflé de queso, así que por favor, acérquense, para que te descarguen o no lo culpamos a decir bueno, el suflé es el merida. ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!